Vamos allá chavales, 3, 2, 1 Muy buenas a todos chicos, chicas, gracias un día más por estar en el canal Madre mía chavales, os traigo el buen material hoy, hoy os traigo el buen material Pero os quiero decir una cosa, ¿vale? O sea, me estáis diciendo que me tire unos triples, que me tire unos triples No sé si sabéis, ¿vale? Que esa pelota, esa pelota, ¿vale? Yo me tiré un triple, ¿vale? Y la mandé lejos, la mandé lejos Básicamente os dije que por un like, ¿vale? Por un like, era un año luz para esa pelota Pues bien, tenemos esa pelota a 490 años luz, chavales Entonces, claro, yo que ahora mismo me tire unos triples, tengo que ir a por ella Así que, así que eso lo voy a dejar para el final del vídeo, ¿vale? Para el final del vídeo yo cojo y nos tiramos unos triples Voy a por la pelota, ¿vale? No pilla, no pilla cerca, ¿vale? No pilla cerca, 490 años luz Pero hay que traer esa pelota de vuelta Bien, chavales, se acerca el Mr. Olimpia, es una barbaridad la gente cómo se está poniendo O sea, yo creo que el mero hecho de que se acerque el Mr. Olimpia te pone fuerte Estaréis diciendo, joder, macho, ¿será la dieta? ¿será el entrenamiento? No, chavales, se acerca el Mr. Olimpia Así que, como bien os venía diciendo, chicos, el buen material lo traigo hoy Vamos a hablar, vamos a hablar, pues, de Sergi Constance Vamos a hablar de cómo va Jeremy Buendía Vamos a hablar de Ryan Terry Vamos a hablar de Big Rami Y de, no sé, esto ya parece una ONG, ¿vale? Básicamente vamos cogiendo gente Así que veamos cómo va la cosa Así que, primeramente, chicos, vamos a comenzar con el vídeo con una cosa que me he enterado de Sadik Haktobi ¿Vale? Esto pasó hace tiempo, ¿vale? Pero, claro Yo por esos entonces, pues, no estaba activo 24-7 como estoy ahora ¿Por qué Sadik, chicos, se ha ido a Classic Physique? O sea, ¿cuál es la verdad detrás de que Sadik saliese del Mr. Olimpia Diciendo que él iba a seguir en Memphis Physique Y, de repente, se cambiase a Classic Physique? ¿Cuál es la razón? Pues esto se debe, chicos, a que los presidentes le dijeron a Sadik Que o bajaba 5 kilos más 5 kilos más O, pues, no tendría opción a ganar el Mr. Olimpia Entonces, claro, Sadik dijo 5 kilos más O sea, esto es algo que si yo bajo 5 kilos más No me va a gustar, como me voy a ver Voy a perder confianza Por lo tanto, no voy a salir como a mí me gustaría Y, prácticamente, se va a ver reflejado Y voy a hacer un auténtico truño ahí en el State Así que no le quedó otra que cambiarse a Classic Physique O sea, fijaos, chavales, los presidentes Parece que no, chicos Pero detrás de todo esto de la IFBB Siempre hay cosillas que van saliendo Y yo os digo algo, chicos Sergi Constant ahora mismo Yo creo que está en un punto parecido a Sadik O sea, Sergi Constant ahora mismo Debe estar quitándose bien de músculo Porque vamos a hablar de él Vamos a hablar de él Sergi Constant, chicos Las novedades que traemos sobre Sergi Es que ya está por Estados Unidos Y está entrenando ni más ni menos que con Charles Glass Sí, este es Snoop Dogg El Snoop Dogg del culturismo El tío de los ángulos El tío que te coge, macho Y te dice Mira, vas a hacer 10 repeticiones Y tú Bien, bien, bien Pero mira, vas a aguantar 5 la negativa Y vas a hacer otros 3 de subida El tío que tú acabas de hacer cuádrides Y dices Es que bien Sí, sí, la verdad que Pues venga, vete a hacer pasos, campeón Madre mía, chavales Vosotros no lo veis Vosotros no lo veis Pero aquí hace un calor Hace un calor Y bueno, nos dejaba esta fotillo A 30 días del Mr. Olimpia Un up check Y es que Es que es una auténtica bestialidad O sea Pasando ayer mi buen día, chicos Le tenemos muy activo últimamente Le tenemos muy activo Pues se le nota Se le nota que está Que se gusta, ¿no? Se nota que está en un punto, la verdad Increíble Y eso se ve reflejado Cuando empiezas a publicar muchas cosas Es que estás a gusto Y yo creo que ha hecho una preparación excelente Un punto increíble Básicamente buen día Ya lo tiene hecho, ¿vale? Ya lo tiene hecho, chicos Y lo único que tiene que hacer buen día, chicos Es básicamente bajar ya Pues los últimos gilos que le queden En esa puesta a punto Terminar de secar Terminar de encajar en la categoría Es espectacular Como tú le ves Ya lo dije en demás vídeos Como le ves a 8 semanas Y dices Está muy grande Está muy grande Pero poco a poco Semana tras semana Es increíble Cómo va reduciendo Cómo va reduciendo Y entra perfecto en la categoría Algo curioso Sobre Jeremy Buendía, chicos Y esto os lo suelto aquí En primicia Que es por lo que yo he visto, ¿vale? Jeremy Buendía, chicos Yo creo que se ha operado De ginecomastia Se ha operado de ginecomastia Porque no vemos ningún Ningún rastro De lo que ha ido trayendo Años atrás Sí que es cierto Que en 2016 El año pasado No se le notaba mucho Pero este año Parece que no tener nada Absolutamente nada Nada comparado Con lo que tenía En 2015 En 2015 Como podemos ver Era bastante obvio Que Jeremy Buendía Tenía un pelín O un pelín De ginecomastia Y esto Pues parece que no Pero a mucha gente No le gustaba Y también seguramente Le perjudicaría A la hora de que le puntúen Pero este año Este año yo creo que Es que no Va a ser imbatible Sinceramente pienso Que Jeremy Buendía Este año va a ser imbatible He rescatado Un clip De Jeremy Buendía Entrando al stage El año pasado Y eso era game over En el momento En el momento En el que salió Buendía Eso era game over Es espectacular No hay nadie En el naif bebé Ningún Memphisic Que tenga Esa relación Cintura Pectoral Ahora mismo Trae los hombros Trae la espalda Yo creo que Jeremy Buendía Este año Va a ser una auténtica pasada Me encanta Como sale el escenario Confiado Con esa actitud De lo que os estoy diciendo De se acabó el juego Estoy aquí Y la verdad es que me mola Muchísimo Jeremy Buendía Y desde aquí digo que Va a ganar El Mister Olimpia Si que es cierto Que dije Que Ryan Terry Tiene algo a su favor Y es el hecho De que se ha movido Ya a los Estados Unidos Eso es algo Que me dio que pensar Es decir Joder Está solo un punto De Jeremy Buendía Y a día de hoy Ya está En los Estados Unidos Viviendo Es una imagen Muy pero que muy buena Para la categoría De Memphis Ryan Terry Lo que podemos destacar De Ryan Terry Chicos Es que ya Pues hombre La última vez El tío salía bien marcado ¿Vale? Salía bien marcado Pero con la cara A Buvalú Entonces ahí había Un poquito de controversia Yo no lo sabía No sabía que estaba sucediendo Pero a día de hoy Chicos Ha subido un stories Haciendo cardio Y la cara ya va Ya va Pero hablando de caras Chavales Tenemos la de Vic Ramy O sea Vic Ramy A día de hoy Parece tropi O sea Tiene la cara Espectacular Como tiene que Yo sinceramente Tengo unas ganas Enormes De verle ya Al lado de Filgy ¿Vale? O sea Filgy Ha dejado unas imágenes Actuales Que ojito Ojito al look 3D A la densidad Algo que No veo En Vic Ramy ¿Vale? No lo veo No lo veo No veo esa densidad Pero veremos el día Del campeonato Más que nada Porque claro Estamos en una era Chicos Donde ya lo sabéis El tamaño Los monstruos Los freaks Van a más Y más Y cuando hablamos De eso Vic Ramy O sea Vic Ramy Chicos Es ahora mismo Yo creo que Con todo lo que tiene Ahora chicos Si no va a ser este año Yo creo que finalmente Si que podría ser Que Vic Ramy Llegase a ser Mister Olympia Pero también Tener en cuenta Lo que os he dicho siempre Que un Mister Olympia No es solo Alguien que Pues físico Es todo en general Y Vic Ramy Tiene que aprender Mejor el idioma A lo mejor No tiene a lo mejor El look que tiene Phil Heath Es todo No es todo Es que tú veas A un Mister Olympia Y tenga Pues todo Lo que estás buscando Algo que quería añadir ¿Vale? Algo que quería añadir Os acordáis que hablamos Sobre el vídeo de Kuwait Que para el que no lo haya visto Puede ir a verlo La verdad que es bastante Interesante el vídeo Hay algo que se me escapó decir Y es que Jeremy Buendía Genny y Phil Fueron a Kuwait A principios de año Creo recordar Que fueron a principios de año A Kuwait O sea Por otro lado Viene un directo Hablando a Genny En árabe O sea Aquí hay cosas Que empiezan a cuadrar Empiezan a cuadrar Ya os digo chavales Que estamos activos 24-7 Y bueno Creo que ya ha llegado el momento Vamos a proceder A pues hombre Pues a ir a por la pelota Ir a por la pelota Vamos a tirarnos uno Aquí un triple Un triple Tampoco vamos a excedernos Y nada chavales Voy a por ella Vamos allá chavales 3 2 1 2.000 años más tarde Esto no tengo ni idea De como va a quedar el vídeo Bueno chavales Aquí tengo mi pelota Aquí tengo mi pelota Joder Esto debe estar quedando Muy cutre Postproducción Pero vamos a por el triple Vamos a por el triple Lo tenemos Lo tenemos Mike Canasta Ponme la canasta Ponme la canasta Hola chicos Hasta aquí el final del vídeo Espero que os haya gustado Recordad que podéis suscribiros Al canal Si no estáis suscritos Ya sabéis Uniros a uno De los canales Con mayor crecimiento En la actualidad FINDES Activad la camberita De las notificaciones Y para este vídeo chicos No voy a decir likes Quiero que me sorprendáis Una cifra Considerable De likes Esto es Bora Peace ¡Gracias! ¡Gracias!